Resulta que, bueno, para que podamos incidir en una mejor calidad de vida, pues existe el sector productivo y también existe el sector educativo. Y en la medida en que existe una relación directa entre estos dos sectores, podemos procurar que haya mejor oferta de trabajo, que la gente tenga una mejor remuneración y por ende pueda tener una mejor calidad de vida. El municipio de Rosarito es el único municipio en Baja California que no tiene un comité de vinculación, que no hay una entidad que se encargue de que la relación sector productivo, sector educativo se vaya dando, que los jóvenes puedan tener oportunidades de hacer sus estadías, sus prácticas profesionales en la industria que representa a Rosarito, ¿verdad? Y que por otro lado, los planteles educativos estén actualizando sus currículos, sus estudios, planes de estudio en acorde a las necesidades del sector productivo para que cuando el egresado salga a buscar trabajo, salga precisamente con un plan de estudios, con una experiencia profesional apta para poder competir en el mercado. Entonces, el propósito de este panel precisamente es invitar a los expertos de los otros municipios que ya están trabajando en estos comités de vinculación y nos puedan platicar sus experiencias, buenas y malas, para que ahora que vayamos a empezar con el comité de vinculación aquí en Rosarito, pues empecemos con el pie derecho, ¿verdad? Y no cometamos los errores que seguramente otros han hecho en sus experiencias en el pasado. El panel está programado para llevarse la semana que viene, tengo entendido que es el próximo 13, miércoles 13, va a ser en el Hotel Las Rocas, y obviamente está abierto a todo público en general, precisamente la intención del panel es convocar a toda la comunidad rosaritense que esté interesada en este importante tema de la relación del sector educativo con el sector productivo, y que no solamente vayan a escuchar, sino que el panel está abierto, sí, va a haber expertos que van a platicar, pero la intención es invitar a los participantes, a quienes vayan a asistir, a que también opinen y pongan sus puntos de vista. La intención, de nuevo, es aprender de los expertos, pero también tomar en consideración a todo aquel ciudadano rosaritense que esté interesado en aportar en este importante tema.